2 grados centígrados al sur de la ciudad, momento de continuar con información meteorológica como ya la anticipábamos. Observamos en la imagen del satélite la nubosidad densa que se está registrando debido a los diferentes sistemas que están interactuando a lo largo del territorio nacional. Acumulados de lluvias importantes se están registrando, esto debido a la interacción de dos vaguadas. Una que se extiende desde el noreste hacia el oriente del territorio nacional, otra más desde partes del norte hacia el occidente. Y también en interacción con una onda tropical, están dejando acumulados de lluvias intensas o fuertes. Le reitero, esto para puntos del occidente, centro también podemos ver claramente hacia el oriente y principalmente en el noreste o para Monterrey. Estarán afectando también con algunos chubascos que ya la anticipábamos también esta probabilidad, pero lo vemos detalladamente. Por lo pronto, estimamos que la temperatura descienda al menos a los 25 grados centígrados. Cielo que será mayormente nublado, chubasco y tormenta ocasional, le reitero, están vigentes en un 40%. No es comparada a la condición que vivimos el día ayer con las tormentas, pero no descartamos esta probabilidad de chubascos en distintos periodos y hacia algunos puntos del territorio de Monterrey. Hablamos también para el día de mañana temprano, estimamos condiciones temprano de 22 grados centígrados, mayormente nublado, 20% en probabilidad de precipitación. Es todavía un porcentaje muy bajo, sin embargo, va incrementando conforme transcurre la jornada. Para la tarde esperamos 32 grados centígrados, 30% en la probabilidad de chubasco ocasional y el cielo será medio nublado. Por la noche, 50% en probabilidad de chubasco o tormenta ocasional, mayormente nublado y 25 grados centígrados. Ahora bien, para los próximos cinco días ya anticipamos la llegada de este polvo del Sahara que se estará haciendo presente para este próximo sábado y domingo. Es importante tomar en cuenta estas condiciones. El cielo será parcialmente soleado, temperaturas mínimas de 24 a 25, máximas de 35 a 36. Y específicamente para este fin de semana, las recomendaciones son como siempre, que usted se quede en casa, que por favor, aquellas personas sensibles o que padezcan alguna enfermedad respiratoria, permanezcan en su hogar solamente estos dos días, que es donde esperamos un mayor acumulado de este polvo del Sahara. Sin embargo, ya para el próximo lunes las condiciones mejoran, el cielo será medio nublado, condiciones de chubasco, tormenta ocasional solamente para las sierras o zonas montañosas, temperatura mínima de 25 con máxima que estará ascendiendo a los 37 grados centígrados. Y para el próximo martes y miércoles, parcialmente soleado, 25 como mínima y máxima de 38 grados centígrados. Hablamos también para el resto del territorio de Nuevo León el día de mañana, temperaturas mínimas de 22 a 23 grados centígrados, recordándole que esas temperaturas son las que regularmente se registran en la mañana y las temperaturas máximas calurosas de 31 a 32 grados centígrados sin descartar. El cielo mayormente nublado, condiciones de chubasco, tormenta ocasional vigentes en gran parte del territorio de Nuevo León y Paragaleana también esas condiciones de temperatura mínima 15, máxima de 28 y le reitero, mayormente nublado, condiciones de chubasco. Y tormenta ocasional vigentes. Es el reporte del pronóstico del tiempo. Vamos a un corte comercial y regresamos con más información en Telediario.